Solía decir Don Isidro Gomá y Sibit, mi primer maestro en Biblia, cuando yo era todavía una niña, que la gratitud es la memoria del corazón. Por eso, mi primera palabra es una palabra de agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que hoy, una catalana de nacimiento e italiana de adopción, pues llevo más de 30 años viviendo en Roma, esté con todos ustedes este Viernes Santo. Y no me refiero solamente a Monseñor Blázquez, que por medio de su secretario personal, Don Patricio Fernández Gaspar, y el señor Juan Pablo Ruiz Alejos, alcalde presidente de la cofradía de las Siete Palabras, me ha invitado a pronunciar este sermón, sino a todas aquellas personas, hombres y mujeres de fe, que siempre han estado a mi lado, animándome a seguir en el estudio, la docencia y difusión de la Biblia. Un camino iniciado hace muchos años, que sigue dando frutos, muy especialmente entre los jóvenes. Me siento agradecida y honrada de poder formar parte de la familia de predicadores, y yo añado, y predicadoras, pues espero no ser la última, del sermón de las Siete Palabras. ¿Cuántos ilustres predicadores no habrán ocupado este púlpito desde el lejano 23 de abril de 1943? Imposible nombrarlos a todos. Por eso, recuerdo solamente los nombres de los tres que me han precedido. Monseñor Francisco Cerro Chávez, Don Antonio Pelayo Bombín y Fray Luis Miguel García Palacios. Permítanme que me detenga por unos instantes en el título del sermón que me ha sido confiado, Sermón de las Siete Palabras. Seguramente se trata de una deformación profesional, pero no resisto la tentación de comentar la expresión Siete Palabras. Empiezo por el número siete. En la Biblia, los números suelen tener un significado simbólico que ayuda a una mejor comprensión del texto. Los autores los utilizan, ya sea para enfatizar algún aspecto particular del mismo, ya sea para crear relaciones intertextuales a diversos niveles. En numerosas ocasiones, el uso de los números permite establecer contactos entre los dos testamentos que forman la Biblia cristiana. Me refiero, evidentemente, al Antiguo y al Nuevo Testamento. En cuanto al número siete, se utiliza a menudo para indicar la idea de totalidad, globalidad, integridad y también plenitud. Voy a ilustrar lo dicho con algunos ejemplos. En el libro del Génesis, en el primer relato de la creación, el día séptimo pone el broche final a la obra creadora de Dios. Dice el texto, Para el día séptimo había concluido Dios toda su tarea y descansó el día séptimo de toda su tarea. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque ese día descansó Dios de toda su tarea de crear. Siempre en el Génesis, José, el hijo preferido de Jacob, interpreta el sueño del faraón de Egipto gracias a la sabiduría que ha recibido de Dios. Las siete vacas gordas y las siete vacas flacas que salían del Nilo significan siete años de gran abundancia en el país perseguido, en el país seguidos de siete años de terrible escasez. Según el libro de Josué, cuando Jericó fue conquistada por los israelitas, el pueblo y siete sacerdotes que llevaban siete trompas dieron vueltas a la ciudad durante siete días consecutivos. El día séptimo dieron siete vueltas a la ciudad y a la séptima vuelta los sacerdotes tocaron las trompas y Josué arrengó al pueblo. Otro ejemplo. En el libro del Levítico está escrito que cada siete años, es decir, durante el año sabático, no se podía cultivar la tierra en Israel, pues había que dejarla descansar. Y después de siete ciclos, de siete años, es decir, el año 50, se celebraba el año jubilar. El autor del segundo libro de los reyes cuenta que Nahamán, general del ejército sirio, después de haber contraído la lepra, fue a consultar al profeta Eliseo, quien le mandó bañarse siete veces en el río Jordán. Y qué decir de Salomón. Empleó siete años en la construcción del Templo de Jerusalén y durante su inauguración mandó celebrar una fiesta que duró siete días. Y si pasamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, Pedro pregunta a Jesús, Señor, y si mi hermano me sigue ofendiendo, ¿cuántas veces le tendré que perdonar? ¿Siete veces? Jesús le contestó, siete veces no, setenta y siete. O lo que es igual, siempre, porque no hay límite para el perdón. Termino este breve repaso bíblico mencionando el Apocalipsis. En el último libro de la Biblia, todo gira alrededor del número siete. Siete iglesias, siete candelabros, siete sellos, siete trompas, siete copas, siete ángeles. Pasemos ahora al término palabra. La Biblia está llena de palabras, palabras de Dios y palabras humanas, palabras proféticas y palabras sapienciales, palabras reveladoras y palabras enigmáticas, palabras que denuncian y palabras que consuelan, palabras que suplican y palabras que conceden. En hebreo, palabra se dice dabar. Y en efecto, el primer significado de dabar es palabra, ya sea el acto de hablar, el enunciado o su contenido. Así pues, se puede traducir también con mensaje, discurso, recado, informe, razón, argumento, trato o conversación, entre otros. Ahora bien, a este primer significado hay que añadir otro, pues dabar también significa hecho, suceso, acontecimiento, acción, gesto o prodigio. Y por abstracción, significa cosa, algo. Y si negamos la frase, significa nada. En muchas ocasiones, estas dos acepciones son inseparables. También aquí voy a poner un ejemplo. Retomemos el primer relato de la creación. Allí descubrimos que Dios crea por medio de su palabra. Dijo Dios que exista la luz y la luz existió. Y dijo Dios que exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas de debajo del firmamento, de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Es decir, la palabra que sale de su boca, posee una fuerza que genera acción y transformación. Así la describe el profeta Isaías. Como baja la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. En palabras modernas, la palabra de Dios es una palabra performativa, es decir, realiza aquello que proclama. Esta palabra potente y generadora de vida, contrasta con las palabras humanas, que con frecuencia son meros envoltorios, sonidos huecos, falsas promesas, disculpas infundadas, adulaciones interesadas, palabras que no concuerdan con la realidad. En italiano, si me lo permiten, hay un proverbio que recita trai il dire e il fare, che di mezzo il mare, que sería el correspondiente de nuestro, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Pues bien, todo lo contrario de la palabra de Dios. En resumen, las siete palabras son mucho más que las siete palabras que Jesús pronunció en la cruz. Las siete palabras son mucho más que palabras. Son hechos, son acontecimientos, son experiencia vivida, son dolor y sufrimiento, son gozo y esperanza. cada una por separado y todas en su conjunto, son expresión y síntesis de la vida de Jesús, una vida entregada libremente por amor a la humanidad. A modo de introducción al sermón, quisiera citar un fragmento de las siete últimas palabras de Cristo, obra que San Roberto Belarmino escribió preparándose para bien morir y a la que recurriré a menudo para ilustrar mi comentario a las siete palabras. Dice el Santo Empezaremos, por tanto, explicando las primeras tres palabras que fueran dichas por Cristo a la hora sexta, antes de que el sol fuera oscurecido y las tinieblas cubrieran la tierra. Consideraremos luego este eclipse del sol y finalmente llegaremos a la explicación de todas las demás palabras de nuestro Señor que fueron dichas alrededor de la hora nona cuando la oscuridad estaba desapareciendo y la muerte de Cristo estaba a la mano. primera palabra conducían también a otros dos malhechores para justiciarlos con él cuando llegaron al lugar llamado la calavera los crucificaron allí a él y a los malhechores uno a su derecha y otro a su izquierda y Jesús dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera palabra pronunciada por Jesús nos deja atónitos no encaja en nuestros esquemas es más se revela contra ellos y los hace saltar por los aires estamos ante un inocente que en el momento de la ejecución en lugar de pensar en sí mismo piensa en sus verdugos en lugar de suplicar por su vida intercede por la de aquellos que se la han arrebatado con violencia y sin razón del mismo modo reaccionó el siervo sufriente de Isaías ante los que perpetraron su muerte cargó con su pecado e intercedió por ellos el siervo es un mediador de reconciliación pues a través de su sacrificio se asume la responsabilidad de los delitos ajenos y traspasa a los demás su justicia sus llagas y cicatrices no reclaman venganza sino que se transforman en anuncio de paz y de perdón he aquí la palabra la palabra clave perdón Jesús se dirige al padre es de notar que no le llama Dios o señor y le pide que perdone aquellos que han actuado como sus enemigos muchos se han preguntado a quien se refiere Jesús cuando dice perdónalos en primer lugar parece que se refiere a aquellos que realmente le clavaron en la cruz y jugaron a la suerte sus vestiduras Jesús no solo intercede por ellos sino que incluso les disculpa estaban matando a un inocente pero no sabían lo que hacía se limitaban a cumplir órdenes sin pensar en la atrocidad que estaban cometiendo y dando rienda suelta a sus impulsos más primarios ahora bien la súplica de Jesús también puede extenderse a todos los que de una manera u otra directa o indirectamente participaron y todavía hoy participan en su pasión con la indiferencia con el desprecio con la negación con el ultraje y en el peor de los casos con la persecución en el madero de la cruz Jesús impartió su lección magistral sobre el perdón de las ofensas y el amor a los enemigos muchos siguieron su ejemplo como Esteban el primer mártir cristiano que muere perdonando tal como lo hiciera su maestro señor no les tomes en cuenta este pecado concluye San Roberto Belarmino en fin la perfecta e invencible caridad de Cristo que ha sido propagada en los corazones de mártires y confesores ha combatido tan tercamente los ataques de perseguidores visibles e invisibles que puede decirse con verdad incluso hasta el fin del mundo que un mar de sufrimiento no podrá extinguir la llama de la caridad señor jesús gracias porque nos has enseñado a perdonar las ofensas a restablecer alianzas a eliminar de nuestro vocabulario la categoría enemigo y en definitiva porque nos has enseñado a cultivar el amor segunda palabra uno de los malhechores crucificados lo escarnecía diciendo no eres tú el Mesías sálvate a ti y a nosotros pero el otro le increpó ni siquiera tú sufriendo la misma pena tienes temor de Dios y la nuestra es justa nos dan nuestro merecido en cambio este no ha hecho nada malo y añadió Jesús acuérdate de mí cuando vuelvas como rey Jesús Jesús le respondió yo te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso la escena insólita describe el colmo de la humillación para Jesús tres hombres colgados en sendas cruces cada uno en la suya a punto de dejar este mundo la familia los afectos la tierra que los vio nacer a punto de entrar en otra dimensión donde lo que se deja no se pierde sino que se transforma sujetos a un madero tambaleándose entre la vida y la muerte entre la tierra y el cielo sacan las últimas fuerzas y se dirigen la palabra dos son descritos como malhechores mientras el tercero Jesús de Nazaret es presentado como el Mesías el rey que ha de venir al mundo a traer la salvación dos son culpables y uno inocente los culpables son muy distintos uno obcecado e irónico solo piensa en sí mismo el otro en cambio es consciente de la injusticia que clama al cielo el primero dispara flechas envenenadas con su boca el segundo reconoce su culpa y suplica el perdón su petición no es desgarradora ni desesperada al contrario rezuma paz y una confianza total se diría casi infantil en realidad su petición no es una petición sino una confesión de fe en Jesús el Mesías Salvador Jesús responde inmediatamente no hay tiempo que perder están a punto de cruzar el umbral y cada segundo es decisivo la respuesta de Jesús demuestra que la confianza del buen ladrón era fundada ya puede morir en paz porque desde este instante forma parte de un reino que no es de este mundo forma parte de una nueva familia inaugurada por Jesús es una familia especial pues sus miembros no están unidos por los vínculos de parentesco sino por la fe el buen ladrón ha sido el último discípulo que ha conocido a Jesús en esta tierra y el primero en acompañarle al paraíso el crucificado no ha dudado en ningún momento viendo la fe del penitente ha abierto de par en par las puertas de la misericordia para que pudiera gozar de la felicidad eterna paradójicamente el desafío del primer malhechor se ha cumplido pero no en el modo que él esperaba la segunda palabra de Jesús demuestra la eficacia de su sacrificio su cruz transforma el mundo los pecadores se convierten y entran en el paraíso con el buen ladrón cada uno de nosotros es invitado a contemplar los sufrimientos de Jesús y hacer un examen de conciencia sin nunca desesperar porque en palabras de San Roberto Belarmino el ladrón que entró en la viña del Señor casi a la hora duodécima recibió su premio con aquellos que habían venido en la primera hora Señor Jesús gracias porque nos has enseñado que nunca es demasiado tarde para arrepentirse para reconocer el error para admitir infidelidades para empezar de cero olvidando lo malo del pasado nunca es demasiado tarde para obtener el don de la fe para descubrir lo que nunca antes habíamos visto con nuestros ojos tercera palabra estaban junto a la cruz de Jesús su madre la hermana de su madre María de Cleofás y María Magdalena al ver a su madre y al lado al discípulo preferido dijo Jesús mujer ese es tu hijo y luego dijo al discípulo esa es tu madre desde entonces el discípulo la tuvo en su casa entran en escena las mujeres mujeres valientes que a pesar de las circunstancias adversas nunca han abandonado a Jesús mujeres que le han seguido desde Galilea que han escuchado sus palabras y visto sus milagros mujeres que se han sentido aceptadas y reconocidas que han sido perdonadas curadas y por encima de todo amadas mujeres mujeres de todo tipo y condición pobres ricas judías extranjeras sanas enfermas marginadas y aunque el evangelista solo mencione algunas yo estoy segura que todas estaban allí de una manera u otra más cerca o más lejos poco importa la distancia estaban allí junto a la cruz nada podían hacer nada podían decir nada podían cambiar pero estaban allí contemplando amando sufriendo callando como tantas mujeres en nuestros días que de tanto sufrir y callar se han acostumbrado a los golpes al dolor y al silencio sin duda la que más sufría era María su madre como tantas madres en nuestros días que darían la vida por no ver sufrir a sus hijos e hijas comenta San Roberto Melarmino el amor es la medida del dolor y puesto que esta madre virgen amó mucho por tanto era ella afligida más allá de toda medida al contemplar a su hijo tan cruelmente torturado desde lo alto de la cruz Jesús distingue a su madre dolorosa junto al discípulo amado y les dirige unas palabras enigmáticas cuyo significado trasciende lo que a simple vista parecen decir sorprende que el evangelista no mencione sus nombres y que Jesús de nuevo llame a su madre mujer como en las bodas de Caná el encargo confiado al discípulo tampoco está claro se trata simplemente de dar un techo a la madre de Jesús una viuda que se había quedado sola desde hacía tiempo o hay que sobreentender algo más el carácter el carácter anónimo de los dos personajes a los pies de la cruz mujer madre hijo indica que el autor se interesa por ellos no en cuanto personas individuales sino en cuanto a la función que realizan en otras palabras desde la óptica del evangelista la madre de Jesús y el discípulo amado se convierten en esta escena en paradigma en modelo en tipo de una categoría María sin dejar de ser la madre de Jesús simboliza la iglesia que es nuestra madre y Juan sin dejar de ser el discípulo preferido de Jesús representa a todos sus discípulos a todos los que han optado por seguir su camino así pues las palabras de Jesús ese es tu hijo esa es tu madre no expresan simplemente la preocupación de un hijo que está a punto de morir por su madre sino algo mucho más profundo que nos afecta a todos a partir de ese momento entre María tu madre y Juan tu hijo nace una nueva relación espiritual querida e instaurada por Jesús que permanecerá para siempre Señor Jesús gracias por haber creído en las mujeres en su fe y fortaleza en su fidelidad en su testimonio en su misión y por haber apostado por ellas gracias por todo lo que hiciste y sigues haciendo por ellas y por haber puesto la iglesia en manos de tu madre si las tres primeras palabras de Jesús en la cruz han puesto de relieve su misericordia para con los demás sus verdugos el buen ladrón su madre el discípulo amado las cuatro siguientes reflejan con fuerza inaudita su drama interior su lucha entre la vida y la muerte entre el rechazo y la aceptación del misterio cuatro palabras que dan testimonio del martirio del hijo de Dios para salvación de toda la humanidad cuarta palabra desde el mediodía hasta la media tarde toda aquella tierra estuvo en tinieblas a media tarde gritó Jesús muy fuerte Elí Elí Lema Sabachtani es decir Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? La tierra sumida en la más terrible oscuridad denuncia el fracaso de la humanidad muere el hijo de Dios y el mundo se estremece en las tinieblas en medio de esa oscuridad reina el misterio divino derrotado al límite de sus fuerzas físicas y espirituales Jesús se siente morir por dentro y por fuera abandonado de Dios y de su padre en su grito desgarrador resuena la voz del salmista Dios mío ¿por qué me abandonas? no te alcanzan mis clamores ni el rugido de mis palabras Jesús ha tocado el fondo del abismo el dolor se le hace insoportable y le embarga la soledad de la muerte tiene miedo mucho miedo Jesús no deseaba morir y con todo no acusa a nadie no se queja no desea ni pide venganza solo grita grita de angustia grita en su lengua grita a su Dios pidiéndole auxilio tal como hizo en Getsemaní en la hora del espanto y la turbación el Mesías fracasado agoniza pero sigue esperando una respuesta una palabra a la que agarrarse agonías las palabras de Javier Picaza llamando al padre muere como un justo derrotado de esa forma asume el destino universal de los que sufren sobre el mundo y así acaban aplastados oprimidos fracasados sin respuesta este ha sido el límite y el momento extremo de su entrega en manos de Dios en oscuridad y grito grande despreciado por su pueblo abandonado de todos sus amigos se va apagando el Cristo sobre un día convertido en tiniebla no existe espacio o tiempo de respuesta en este lado de la muerte así acaba y culmina la verdad de su encarnación el hijo de Dios solo ha llegado a convertirse en plenamente humano cuando muere Señor Jesús gracias por habernos enseñado a aceptar los límites las pruebas las crisis los miedos y los fracasos por habernos enseñado a esperar contra toda esperanza quinta palabra después de esto sabiendo Jesús que todo quedaba terminado para que se terminaran de cumplir las escrituras dijo tengo sed había allí un jarro de vinagre sujetando una caña de hisopo una esponja empapada en el vinagre se la acercaron a la boca detrás de la quinta palabra de Jesús nos parece oír una vez más la voz del salmista que hundido en la desgracia eleva su súplica al altísimo espero compasión y no la hay consoladores y no los encuentro me echaron veneno en la comida y en mi sed me dieron vinagre la sed fue uno de los muchos tormentos que padeció Jesús durante la pasión comenta Belarmino nuestro señor sufrió desde el comienzo de la crucifixión una sed de lo más dolorosa y esta sed siguió creciendo de tal forma que se convirtió en uno de los dolores más intensos que tuvo que soportar en la cruz Jesús sufre una sed abrumadora y en vez de algo refrescante y aliviante sus verdugos le ofrecen algo que era doloroso y amargo para de este modo acelerar su muerte no es la primera vez en el evangelio que Jesús tiene sed en una ocasión habiendo llegado a Sicar y agotado del camino Jesús se sentó junto al pozo de Jacob y al ver a una mujer samaritana que se había acercado a sacar agua le dijo dame de beber qué duda cabe que Jesús tenía sed de agua fresca pero su petición no es más que un preámbulo para poder hablar de otra sed y de otra agua una sed que se puede saciar para siempre y un agua que da vida sin término para eso el Padre lo envió al mundo para que suscitara deseos de salvación y ofreciera agua de eternidad quien tenga sed que se acerque a mí quien crea en mí que beba como dice la escritura de su entraña manarán ríos de agua viva tengo sed se dice en griego con un solo término dipso en este grito de auxilio Jesús hace suya la sed de la humanidad y la sed del universo hombres y mujeres sedientos que anhelan una tierra un hogar donde echar raíces jóvenes sedientos que anhelan un futuro una razón una ilusión para vivir niños sedientos de amor de atención de sonrisas ancianos sedientos de compañía de una palabra amable de una caricia desinteresada pueblos naciones continentes y la naturaleza entera están sedientos de paz de justicia y equidad señor jesús sabemos que nada puede paliar tu sed porque tu sed verdadera no es la que tu cuerpo padece sino la que tu alma sufre por todos nosotros gracias por tu sed y por tu agua viva la única que nos puede saciar por siempre sexta palabra cuando tomó el vinagre dijo jesús todo está cumplido y reclinando la cabeza entregó el espíritu acabamos de escuchar a jesús expresando un deseo ahora en cambio de su boca sale una rotunda afirmación la última antes de expirar el que hace unos instantes pedía es el que ahora da pedía agua y ahora entrega su espíritu en el texto griego de nuevo hay un solo vocablo un verbo en voz pasiva que significa realizarse cumplirse llegar a ser realidad pero preguntémonos que es lo que se ha cumplido que es lo que se ha realizado o lo que ha llegado a ser realidad para Agustín por ejemplo son las antiguas profecías anunciadas por David en los salmos por los profetas isaías isaías jerenías jerenías zacarías para león magno es el mayor de los sacrificios para juan crisóstomo todo está cumplido significa que la sujeción de la naturaleza humana de jesús a la muerte y el poder de los enemigos sobre él llegaron a su fin en realidad la sexta palabra de jesús significa todo eso y mucho más en palabras actuales su misión en este mundo ha llegado a su fin nada ha quedado por hacer jesús ha llevado a cabo la obra que el padre le había encomendado ha predicado el evangelio ha hecho curaciones y milagros ha cargado la cruz a cuestas y ha apurado el cáliz del sufrimiento hasta lo último nada nuevo le espera sino morir todo está cumplido porque nada quedó luego más que la muerte que sucedió inmediatamente y cumplió el precio de nuestra redención jesús ha llegado a la meta con la misión cumplida pero la historia de salvación no se detiene sigue avanzando hasta el final de los tiempos y en ese preciso momento cuando jesús da por concluida su obra empieza el tiempo del espíritu él os lo enseñará todo y os irá recordando todo lo que yo os he dicho y jesús entregó el espíritu una expresión única que en el sentido de morir no se encuentra en ningún otro texto de la antigüedad ni en griego ni en latín el evangelista la ha creado para describir una muerte única en la historia ciertamente se puede entender como sinónimo de morir pero conociendo el estilo y la profundidad teológica del autor otro significado mucho más elevado se impone entregando su último suspiro es decir su último soplo de vida o espíritu neuma en griego jesús entrega el espíritu con mayúscula dicho diversamente el último suspiro de jesús simboliza el don del espíritu señor jesús gracias por tu fidelidad al padre y a la misión encomendada por haberla llevado hasta el final por no dejarnos solos por habernos entregado ese don misterioso dinámico y vitalizador que nos ayuda a entender e interiorizar tu mensaje séptima palabra era ya eso de mediodía cuando se oscureció el sol y toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde la cortina del santuario se rasgó por medio jesús gritó muy fuerte padre en tus manos encomiendo mi espíritu cristo es un señor poderoso escribe roberto belarmino tanto que mostró su fuerza incluso en su muerte no solo al gritar fuertemente con sus últimas fuerzas sino también al hacer temblar la tierra quebrando las rocas en pedazos abriendo tumbas y rasgando el velo del templo sabemos que todas esas cosas ocurrieron en la muerte de cristo y todos y cada uno de estos eventos tiene su significado oculto en el que es manifestada su divina sabiduría nuestro señor no podía sino saber que él iba a morir ya que estaba tan cerca de la muerte y deseó ser librado de la muerte solo en el sentido de no ser cautivo de la muerte en otras palabras oró por su pronta resurrección y su oración fue rápidamente concedida pues se alzó triunfante el tercer día un duelo universal acompaña la muerte del crucificado con ella el tiempo se detiene para dar paso a una nueva era ensombrecida de dolor la tierra se viste de negro el velo del templo se desgarra prodigiosamente por el centro y lo invisible se hace visible mientras el caos y las tinieblas inundan el universo la cruz sigue en pie suaves son los clavos y suave la madera que soporta un peso tan suave y bueno canta la iglesia en la adoración del madero santo el crucificado está exhausto y su cuerpo va cediendo envuelto en un manto de oscuridad Jesús expira invocando a su padre ese padre al que tanto ama y que le ha mandado al mundo para cumplir una misión que parecía imposible a los ojos de los hombres padre en tus manos encomiendo mi espíritu evoca la súplica del justo atormentado en tus manos pongo mi vida tu señor el dios fiel me librarás es la misma oración que pronunció san esteban en el momento en el momento de su muerte señor jesús recibe mi espíritu las últimas palabras del mártir son dejar la vida en depósito no a la tierra sino a dios así comenta Ruperto de Deutsch la séptima palabra de jesús son unas palabras muy hermosas dice entonces el nuevo adán se durmió y al dormirse dijo padre en tus manos encomiendo mi vida hablando así estaba seguro de recobrar su depósito enriquecido por el fruto centuplicado de su obediencia y encomendando su espíritu adquirió para los regenerados el espíritu santo señor jesús gracias por tu última palabra por tu último grito antes de caer en los brazos del padre que te acoge desangrado pero victorioso y triunfante un grito consolador para la humanidad sufriente y perseguida un grito esperanzador para todos los que queremos seguirte el sermón de las siete palabras está llegando a su fin si en la primera palabra escuchamos el grito suplicante de jesús y el silencio incomprensible de dios en la última su grito transmite un mensaje alentador a pesar del drama vivido el trágico destino de jesús fue un trauma difícil de superar para los discípulos y por eso acudieron a la tradición en busca de una respuesta y en ella encontraron una figura que les infundió un rayo de esperanza y les permitió entender mejor el destino del maestro en los relatos de la pasión que hemos ido leyendo se percibe como en filigrana el rostro del justo sufriente perseguido injustamente y abocado a la muerte que al final encuentra apoyo en el señor en el rostro de jesús contemplamos a jose el hijo menor de jacob vendido como esclavo por sus mismos hermanos contemplamos al justo perseguido de los salmos acosado por enemigos feroces y sanguinarios que no le dan tregua contemplamos a jose con sus llagas purulentas sentado entre las cenizas al profeta jeremías hundido en el lodo y abandonado de todos al profeta daniel en la fosa de los leones al justo del libro de la sabiduría cuya vida intachable tanto incomoda a los impíos que deciden acabar con él pero sobre todo contemplamos al siervo sufriente de isaías eliminado de la tierra de los vivos con una violencia desmedida así dice el señor mi siervo justificará a muchos porque cargó con sus crímenes le dará una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores él cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores hoy viernes santo del año dos mil diecisiete muere una vez más Jesús de Nazaret el justo perseguido de las antiguas escrituras muere en lugar de otros por otros que se han salvado gracias a su muerte que la meditación de estas siete palabras del crucificado no solamente fortalezca nuestra fe sino que sobre todo despierte nuestras conciencias y avive nuestra solidaridad en favor de tantos seres humanos tantos pueblos y naciones que padecen las consecuencias del odio la violencia la guerra la injusticia la corrupción los intereses de los poderosos y los desastres naturales los que estamos aquí en la plaza mayor de Valladolid somos muy afortunados porque a la vez que escuchamos los textos de la escritura los podemos contemplar escenificados por mano de ilustres artistas en los pasos que hoy nos acompañan y nos seguirán acompañando hasta la Pascua unamos ahora nuestras voces a la del poeta tú me ofreces la vida con tu muerte y esa vida sin ti yo no la quiero porque lo que yo espero y desespero es otra vida en la que pueda verte gracias